Este es un nuevo 2014 Chevrolet Equinox. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, rejilla para equipaje, un sistema de control de tracción y los asientos con calificación pueden calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodos todo el viaje. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.